Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo, hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo y contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir con ustedes una cosa muy importante que tiene que ver con la selección argentina, con la marca Adidas y también con la próxima Copa América porque todo el mundo sabe que en el próximo verano habrá Copa América y que en esta competición argentina va a utilizar una equipación nueva, distinta a la actual he de decir que nunca podré olvidarme del Mundial de Qatar, he de decir que nunca podré ver una equipación con los ojos que utilizaba para ver esta y es también evidente que creo que Argentina nunca tendrá una equipación mejor que esta porque esta fue preciosa, se lanzó para el Mundial y se lanzó con 2 estrellas aunque finalmente llegó a tener 3 porque Argentina ganó un Mundial con esta equipación alucinante, impecable y súper hermosa o sea, es una auténtica locura, en ella había mucho blanco, en ella obviamente también había rayas verticales en color celeste y luego en ella había mucho color negro, hay negro en el cuello, negro en las 3 rayas, negro en las mangas y luego por primera vez Adidas puso su nueva imagen, su nuevo logotipo y lo puso en negro en esta equipación negro por aquí, negro por aquí, negro por aquí, por aquí y también en este nuevo logotipo a mí esto me encantó, me encantó ver este nuevo logotipo en la equipación pero lo que más me flipó fue ver que esta raya central celeste de la equipación en la zona trasera se cambiaba por la bandera de Argentina aquí adelante aparece únicamente en celeste y luego por detrás Adidas hizo esto o sea, esto es algo maravilloso, espectacular y que a mí me enamoró así que esta equipación es una locura y es una putada porque van a cambiarla en la próxima Copa América por una equipación que ya conocemos, que ya compartí hace poquito y que ya se supone está a la venta hace nada he hecho un vídeo diciendo que esta próxima equipación de Argentina ya está a la venta en una tienda de algún lugar del mundo y lo mejor de todo es que hoy me han llegado imágenes espectaculares de esta próxima equipación imágenes de detalles, imágenes de zonas de la equipación que nunca antes había podido contemplar imágenes que sin mareación ya estamos viendo en pantalla imágenes espectaculares de la próxima equipación de Argentina para la próxima Copa América es evidente que a mí esta equipación me parece mucho peor que esta pero aunque es para mí una equipación más fea que la del Mundial espero que sea histórica y espero que Argentina gane la próxima Copa América utilizando esta equipación que ya se conoce como nunca antes se había conocido el caso es que aunque es de la próxima Copa América tiene más que ver con el Mundial porque Adidas para hacer esta próxima equipación ha tenido en cuenta el Mundial y por ello ha puesto el dorado como color secundario principalmente hay celeste y blanco y luego de forma secundaria han puesto dorado en el escudo en el parche de campeones en el nuevo logotipo y también por ejemplo dorado en esta nueva etiqueta Adidas en esta equipación ha puesto un detalle nuevo que se aprecia en la zona de la etiqueta porque actualmente la etiqueta es esta y la próxima Copa América me va a cambiarla por esta que a mí sinceramente me parece ha mejorado ahora hay una forma rectangular ahora hay dorado y blanco y han puesto en la zona interna el logotipo nuevo en dorado y también la palabra Authentic leasing product en dorado el borde está dorado y este detalle con el escudo con el logotipo y con el parche de campeones queda de locos esto me encanta pero lo que no me gusta nada tío es que Adidas en esta equipación ha puesto su nuevo diseño un diseño que vemos en pantalla y un diseño que tiene como rasgos característicos los detalles que apreciamos en este lugar también aquí y también en estos costados porque esto es lo más importante de esta nueva temática de la marca Adidas una temática que está claramente inspirada en esta antigua esto lo hizo Adidas en 2006 para España para Alemania para Argentina y ahora esto del pasado inspira a la marca Admana para hacer esto del 2024 esto que a mí no me gusta nada y esto que tiene cuernos sobre todo los cuernos se aprecian en esta próxima equipación Italia pero aquí para mí joden todo es decir aquí se pueden poner ¿vale? es cierto que se aprecian a la profesión es cierto que son cuernos muy amplios pero aquí tampoco quedan del todo mal pero en esa equipación de Argentina se cargan todo lo que podría haber hecho que la equipación hubiera sido espectacular Sergio ¿qué me estás contando? por favor mirad la raya celeste central aquí obviamente hay una raya vertical celeste y esa está impoluta está bien puesta está celeste de arriba abajo y está normal pero es que luego en los costados por culpa de esta nueva temática han cortado las rayas o sea aquí hay una raya normal bien puesta en el centro y es que luego las laterales la de aquí y la de aquí están como torcidas por culpa de esta temática y a mí esto no me gusta verlo o sea no me gusta ver que la raya de aquí y también que la raya de aquí se tuercen y se cortan porque esta está cortada y esta también y esto sinceramente no me gusta nada luego en este lugar han puesto mucho celeste aquí también y la equipación está guapa porque tiene que ver con el mundial pero lo de la nueva temática es algo que la jode muchísimo o sea esta equipación hubiera sido la hostia sin esta temática porque si no llegara a tener esta temática hubieran puesto las rayas laterales normales no torcidas ni curvadas porque están curvadas o sea aquí comienza normal baja baja y baja y luego ya a partir de aquí por culpa de esta temática comienza a torcerse y a mí no me gusta nada esto en el cuello hay celeste blanco y celeste y luego en las tres rayas hay únicamente celeste me encanta dorado y me encanta ver esta imagen de la gama alta porque esta es como bien vemos en la zona izquierda una versión head dry aquí ponen head dry porque es la gama de esta equipación y se ve claramente por su tecnología por su aspecto y por esa imagen porque la imagen permite apreciar todo lo que tiene que ver con esta equipación y a mí tío la equipación no me gusta o sea me encanta ver el dorado me encanta por ejemplo esta nueva etiqueta pero el diseño se la carga y el diseño hace que la equipación no me guste nada porque no me gusta ver que las rayas laterales se tuercen es que están torcidas y a mi parecer incompletas por culpa de estos cuernos luego a partir de aquí han puesto únicamente blanco y si os fijáis veréis que hay como rayas horizontales hago zoom ¿vale? mirad la raya celeste mirad este cuerno y mirad que en esta parte blanca hay como líneas blancas así ¿lo veis? pasa en esta zona y también en esta esto es típico de esta próxima temática y eso sucede en esta equipación argentina que ya se ha filtrado se ha filtrado con esta imagen y también por ejemplo se ha filtrado esta parte trasera que me gusta incluso menos o sea por favor ¿qué sentido tiene hacer lo que habías hecho con esta equipación? o sea vamos a ver si ya me jodía ver que las rayas laterales se torcían y se curvaban tú imagínate lo que tiene que joderme ver esta zona trasera es que mirad esta equipación actual mirad como es por detrás y ahora mirad esta próxima es que aquí había puesto mucho blanco aquí también ya me encuentro con que el final de la equipación tiene un estilo circular en blanco o sea la raya central celeste en la zona trasera no llega abajo y luego las laterales tampoco están presentes hasta abajo o sea todo esto inferior está en blanco y parece un círculo o sea esto es algo feísimo tío pronto haré un vídeo diciendo esto en profundidad diciendo por qué no me gustan a este detalle y por qué habías lo puesto pero en este ya quiero advertir que esto nunca va a poder gustarme y esto pasará en Argentina en Colombia en España en Venezuela en el Madrid en el Bayern y en muchos equipos y selecciones durante el próximo 2024 durante este año que ya ha comenzado y que nos hará ver equipaciones con esta parte trasera que a mí te lo juro me parece súper fea es que es una porquería ver esto aquí atrás o sea qué sentido tiene poner el final en blanco o sea por delante ya hay cosas que no me gustan pero ahora por detrás no me gusta nada y bueno al menos han puesto este sol que ya está presente en la actual equipación esto creo que está presente en la del mundial de Qatar y ahora lo han vuelto a poner en esta próxima equipación de Argentina para la Copa América mora dorado mora también apreciar esta etiqueta nueva pero lo restante es una porquería tío mirad qué final han puesto atrás esta imagen trasera esta frontal y ahora por ejemplo vemos esta imagen de la zona principal es cierto que el diseño es una porquería pero tronco me encanta ver la tecnología de la marca Dias en esta equipación este detalle del cuello nos muestra que Dias en tecnología ha avanzado ha dado pasos hacia adelante y ha mejorado porque esto antes no estaba y esto parece ser muy cómodo y parece ser bastante confortable me gusta verlo y me gusta ver que en el cuello hay un tejido bastante fino por así decirlo o sea en este lugar de la equipación hay como puntitos y luego también hay puntitos en el cuello hay celeste blanco y celeste pero mirad el blanco en el blanco del cuello hay como puntitos ahí hay una ubicación transpirable y esto me encanta el parche dorado para celebrar el mundial y me choca ver que el escudo parece una pegatina es cierto a mi me encanta ver el escudo como lo veo me encanta ver el escudo en estilo muy cromático en dorado porque ese escudo al ser dorado tiene que ver claramente con el mundial de Qatar pero a mi lo que no me gusta nada es apreciar que lo han puesto como si fuera una pegatina en esta equipación que yo tengo el escudo venía cosido y el logotipo de la marca ADIAS también venía cosido y ahora en esta equipación próxima parece que han puesto el escudo el parche y el logotipo como si fueran pegatinas y a mi esto sinceramente no me gusta mucho se aprecia el detalle que he mencionado del cuello se aprecia la textura de esta versión Geadry de la marca Díaz y ahora se confirma que esa equipación es Geadry por esta imagen habrá versión Arrow Ready también versión Geadry que va a ser lo que utilizan los jugadores en el terreno de juego y aquí vemos que es la gama alta de la marca Díaz la que se aprecia en esa equipación vemos la versión Geadry lo ponen en color negro y luego aparte se ve el cuerno porque el cuerno que a mi no me gusta nada comienza en esta zona inferior y luego también se aprecia el detalle que antes he mencionado que tiene blanco y rayas horizontales en blanco aquí hay mucho blanco aquí también hay mucho blanco y se ve en esta zona blanca un detalle horizontal uno no varios hay como rayas horizontales en un blanco distinto al de aquí y al de aquí esto me chirría no me gusta mucho y luego vemos esto de la zona que es en la que ya se ha puesto esta nueva etiqueta la etiqueta es espectacular el borde dorado el logotipo dorado la palabra Authentic Lease Product en dorado y la forma de plasmarlo este nuevo detalle es una forma espectacular no me gusta ver el escudo como si fuera una pegatina pero ahora me encanta ver lo bien que queda esta nueva etiqueta se ven los puntitos de la equipación esto obviamente favorecerá para que se apure el sudor y luego vemos por ejemplo esta imagen y también por ejemplo esta no me gusta nada esta nueva temática no me gusta nada encontrarme con esto con esto y con dos cuernos en la equipación pero es cierto que me encanta el dorado y me encanta saber que esto es dorado porque Argentina en diciembre del 2022 fue campeón en el mundo adiós a esto adiós a esto que fue increíble pero hola esto y ojalá también lo sea ha sido un placer gracias por verme seguirme en tiktok en twitch pero sobre todo en este canal en gol de sergio ya que estamos a punto pero a punto a punto a punto de ser 19.000 personas tío ojalá pronto seamos 19.000 ojalá este video tenga mucho apoyo y ojalá os haya encantado esta idea de compartir con ustedes imágenes espectaculares de esta próxima equipación de Argentina es una idea brillante y es un video espectacular porque nunca antes había apreciado imágenes como esta como esta como esta y como esta pronto se lanzará al mercado pronto a día va a comenzar a comercializarla y supuestamente va a ser en marzo cuando esa equipación se lance finalmente a la luz a mi no me gusta mucho la temática por ello la equipación no es ni de coña mejor que la anterior pero el dorado queda muy bien y queda sobre todo espectacularmente bien cuando sabes que rinde homenaje al mundial que Argentina ganó en 2022 es una locura lo que pasó en Qatar es algo que siempre se recordará en Argentina y que ahora está muy presente en esa equipación que ojalá al igual que esta también sea histórica sale en marzo ha sido un placer gracias por verme os quiero mucho seguirme y hasta la próxima ya sé que sí me despido seguirme cabrones chao 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 Gracias por ver el video.